Se viene, se viene, se viene Fabio Fusaro. 11 de la mañana, 10 minutos. Bueno, vamos a presentarlo a Fusaro, ¿te parece? Vamos a charlar con él, no sabemos muy bien de qué vamos a hablar, o sí sabemos, pero no te lo vamos a decir hasta que no lo tengamos en vivo y en directo lo presentamos. Miles de corazones hundidos han salido a flote gracias a sus libros, sus consultas y su blog. Exnovia.com.ar A pedido de cientos de oyentes de toda Latinoamérica y España, uno entre mil presenta a Fabio Fusaro. ¿Qué haces, Fabio, querido? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Sí, un poco disfónico. Estamos todos iguales. Un poco el gallo Claudio, pero bueno. Estamos todos iguales, no solamente vos. Recién salió Norberto Sica, igual. Yo estoy bastante igual, estoy al borde, el estallido claramente, vos estás igual. Bueno, será, qué sé yo, será lo que será. Será una epidemia nueva, una nueva epidemia de afonía. Ok, muy bien. Sí, puede ser. Igual es la época también, ¿no? El cambio de temporada. Yo calculo que sí. Pero bueno, no es nada grave, ¿verdad? Vos un poquito así hoy me la van a tener que bancar. Bueno, vos sabés que... Me la pongo un poquito más grave, ¿viste? Claro. Totalmente. Bueno, no importa, relajate. Lo importante no es cómo lo decís, sino lo que decís. Básicamente. El contenido, el contenido. Totalmente. Bueno, hola Juan. Te voy a leer algunos mails, algunos mensajes y empezamos a charlotear de eso, ¿te parece? Dale. Bueno, ya lo... Hola Juan. Ya la conocí, yo la conocí a mi novia hace algunos años en un club swinger por primera vez. Pero ella era habitué y cuando nos conocimos esa noche me dijo que era su primera vez también. Pero al tiempo me confesó que iba bastante seguido, pero me enamoré. Acepté todo lo que tenía que aceptar y mucho más también. Aunque a veces me hace pensar que pueda, bueno, recurrir, como hago para no pensar en eso, que puede ocurrir una y otra vez. Bueno, a mí lo que me parece es que este muchacho no aceptó nada. Si lo está preguntando creo que no. Claro. O sea, yo lo acepté, pero tengo miedo y bueno, entonces no aceptaste. Además, a ver, hay que ponerse de acuerdo. Vos te pusiste de novio con una chica que tenía esa práctica. Claro. Y te enamoraste con todo eso. O sea, hay una tremenda costumbre de querer cambiar a las parejas. O sea, yo creo que vos cambies, porque vos no cambiás. Me parece que uno no tiene que tratar de cambiar a la persona porque en ese caso uno lo que tiene que hacer es cambiar a la persona. Entonces, este chico la conoció con esas características. Bueno, si a vos te molesta realmente una persona que tiene esas prácticas, no podés estar en pareja con ella. Lo que pasa es que esto tiene que ver con algo que está pasando mucho. ¿Qué cosa? Que es el tema que los llaman, los llaman, y tengo muchas consultas con respecto a eso, los llaman celos del pasado. Que en realidad no son celos del pasado. A ver. Porque, claro, cuando dicen celos del pasado, los celos son un tema de un temor a algo que podría pasar. O que podría estar pasando o que podría pasar. Esto es algo que ya pasó. El pasado es algo que ya pasó. Y que ya conocemos como cierto. Tengo celos como celos de que haya tenido ex novios o que haya tenido sexo con otras personas antes de haberme conocido. Yo pienso en eso y me tortura. No son celos del pasado. Es no bancarte que tu cara estés con otra persona. Claro. Que haya una vida previa. Que haya una vida previa. Entonces, eso no se puede cambiar. Eso ya existió y es así. Y hay muchísima gente que está con ese problema, ¿no? Vos sabés que te quiero contar algo. Que esto en realidad te vas a agarrar la cabeza muchísimo. Hombre de 40 y largos. Hombre de 40 y largo. Mujer de 40. Pirulo, 40 y pico también. Ellos son pareja ahora. Perdón, ellos eran pareja. Y él tenía un grave problema. No se bancaba de que ella tuviera un hijo. 40 y largos. Vos me dirás, Juan, pero pará. ¿Qué tiene? ¿Un hijo chiquito? No, un hijo que ya tiene 18 años. Y era una pelea permanente porque ella tenía una expareja con la cual se llevaba muy bien. Que cortó hace más de una década. Y por suerte se llevaba muy bien porque hay hijos de por medio. Y un hijo. Claro. Que era de otro. Te juro que yo no lo puedo creer. Te lo juro. No, no, no. Esas cosas pasan. A ver, por empezar, cuando tu pareja te enganchás con una mujer o con un hombre que tiene un hijo y querés hacer de cuenta como que no lo tuviera y toda la vida la va a hacer con vos. Sí. Vos tenés que saber que estás comprando un combo de esa pareja con el hijo, que lo vas a tener que aceptar. Lo tenés que aceptar. Si no, rajás. Sí, yo te entiendo. Porque si lo vas a pretender separar del hijo y lo lográs, significa que enganchaste a una persona de muy baja calidad humana. No, no, pero acá hay un detalle importante. Primero, al hijo lo tuvo hace 18 años. Segundo, vos no formabaste parte de la vida en ese momento ni por casualidad. Tercero, estás hablando de un tipo de 45 años que no se banque, que la mujer o la novia o la exnovia tenga un hijo de 18. Y te molesta cada vez que te cruzás o con el hijo o con el padre del hijo. Me avergüenza el género, te digo la verdad. Claro, pero se necesita un tratamiento psicológico con carácter de urgencia. Porque ahí tiene que haber muchas más cosas que están pasando, que andás a ver qué tiene en su pasado esa persona para reaccionar de esa manera. Pero lo que a muchos le pasan es que no se bancan que haya construido algo previamente y no fue con él. Lo que pasa es que no tienen, a ver, con él o con ella, no tienen la capacidad de pensar, claro, pero no me conocía. O sea, es un pequeño detalle que es la base de todo. En ese momento no te conocía vos y generó algo con otra persona. No se puede cambiar, no se puede modificar. No te conocían, no pudieron haber pasado las cosas de otra manera. O sea, entonces esa gente tiene que tratar urgentemente el problema porque es algo que no tiene solución. No es algo que se pueda... No me gusta que hables mucho con este compañero tuyo de la facultad porque me parece que anda atrás tuyo. Bueno, está bien. Vemos. Es modificable, claro. Pero lo que es hacia atrás no tiene forma de modificarse. Entonces, chicos, chicas, señoras y señores, déjense de joder. O sea, no hay otra manera de ayudarlos más que decir, bueno, a lo mejor tenés algún problema en tu pasado que tendrás que resolver con terapia. Sí, entre otras cosas. Claramente, igual si a los cuarenta y pico de años seguís con ese tema, me parece que estás al horno. No quiero ser malo. No quiero ser malo, insisto. Medio que no puedo no ser malo cuando hablo de este tema puntualmente. Pero, ¿a vergüenza el género? Sí. Me quedo con esa frase, ¿a vergüenza el género? Bueno, a ver, él... No, sí, bueno, pero mirá que no es una cuestión de género, ¿verdad? No, ya lo sé, ya lo sé, pero digo... Porque no saben la cantidad de mujeres que también están en la misma, o sea, esto tiene que ver con el ser humano, no con el género. Ahora pregunto, ¿ese hombre tiene hijos? No. Ajá. Ajá. Pequeño, jeje. Pequeño, gran detalle. Vos hiciste algo que yo no pude hacer. Bueno, pero jodete si no lo pudiste hacer. Ah, bueno, no, no, en eso estamos de acuerdo todos. En eso estamos de acuerdo todos. Es como... Pero también puede haber un componente de ese tipo. Nadie juega lo que tiene y envidia lo que imagina, dice una vieja canción de los 80 del rock argentino. A ver, si no tuviste hijos porque no quisiste arriesgar tener hijos, porque no quisiste encontrar una mujer y avanzar, porque no quisiste dejar tu vida de lado y dedicarse a tus hijos. O porque no se te dio, claro. O porque no se te dio, o porque no podés tener hijos a lo mejor, no lo sé. Bueno, también podés llegar a ser. Por eso digo, esto se trata con un psicólogo, no hay vuelta que darle. Ese caso en particular con el hijo. Ok. Ahora, el tema de los celos del pasado, que no son celos del pasado, repito, una persona tiene que, cuando evalúa, tiene que evaluar un poco la persona con la que va a formar pareja. Entonces, si vos me decís, y bueno, yo la conocí en un club swinger. Bueno, claramente, no te pusiste de novio con Blanca Nieves. Tampoco la voy a criticar. No, 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 igual me gusta el concepto, me gusta. Cada uno hace la vida que quiere y todo es respetable. Totalmente, sí. Mira, mientras no se joda a los demás con lo que uno hace, todo está permitido. Ahora, si a vos no te gusta, y bueno, y yo me puse de novia con un narcotraficante, y no me gusta, y bueno, pero vos te metiste con esa persona. Sí, claro. No te podés fijar solamente lo exterior. Ay, qué linda que es, qué lindos ojos tiene, porque qué fino que estamos hoy. Terrible, terrible, terrible. Por ahí la afonía, viste, que me hace más delicado. Pero vos no te pones de novio solamente con la parte de afuera de una persona. Lo que pasa es que ese es el gran error del hombre, ¿no? Donde le gustó físicamente, la mina antes podría ser traficante, cualquier cosa. Mirá. Pero no importa. Vos en algún momento... Después viene el análisis, ¿no? Claro, totalmente. Y el arrepentimiento. Claro, uy, pero esto me molesta. Claro, yo una vez que estoy enamorado, pero yo iba a un club swing, ¿verdad? ¿Y con cuántos tipos de haber estado? Y lo disfrutaba. Y sí, hermano, si lo conociste ahí. Igual una aclaración. Se enamoran del Che Guevara y le piden que sea fake. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Ese viejo dicho que vos decís durante mucho tiempo es cierto y se da en ambos géneros, quiero decir, digamos. De hombre a mujer, de mujer a hombre. Sí, sí, sí. Bueno, más preguntas, más oyentes. A ver quién anda por ahí, para que tengo tantas cosas abiertas a la vez que no puedo. Consulta para Fabio, Juan, te mando un abrazo grande, te escucho siempre. Bueno, Fabio, te sigo hace años y vi que estás en Uno entre Mil otra vez y quería consultar cómo hacer para no pensar en el pasado de mi pareja. Otro que pasa lo mismo, ¿qué onda? Que nunca fue la mejor santa del barrio, por así decirlo. Hoy estamos en pareja, conviviendo hace mucho tiempo y demás. Che, van todos por el mismo lado hoy, ¿qué onda? No, no, no. Bueno, por lo mejor están escuchando lo que estamos hablando y dicen, bueno, es momento para preguntar esto que me pasa. Claro, sí. Nunca fue la más santa del barrio. Bueno, te pusiste de novio con la chica que no era la más santa del barrio. Entonces, o cambió porque se enamoró de vos y dijo, yo me quedo acá y no necesito hacer cosas que hacía en otra época o no. Ahora, si vos te quedás en pareja con ella, es porque confías y porque ella te da elementos para creer que ese cambio existió. Porque si vas a estar en pareja con alguien que crees que todavía no es la más santa del barrio, la culpa es tuya, no es de ella. A mí me hace ruido algo. ¿Qué vendría a ser la más santa del barrio? Bueno, el chico también debe estar medio afónico. Sí. Debe estar delicado. Sí. Y no quiso decir, era putísima mi novia. No, ¿cómo? No, 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 no. Fusaro, tarjeta amarilla. Bueno. La próxima se me va. Bueno, amarilla, amarilla. Está bien, está bien. Me banco la amarilla, le doy la mano al árbitro. Pero, en definitiva, lo que quiso decir es eso de una manera muy fina. No, no era la más santa del barrio. Ok. Pero ahí voy a ir para... Antes que salte las mujeres enojadas, lo cual está muy bien, se salta. ¿Y el hombre que es el banana? No, no, estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Ah, pero vos quisiste ir a los botes, digamos. Bueno, pero las cosas tienen su nombre. Entonces, lo que quiso... Vos preguntaste qué quiso decir con que no era la más santa del barrio. Ah, ok. Quisiste decir eso. Quisiste ser categórico. Quisiste decir eso, ¿no? Le damos muchas vueltas. Porque lo pasa también lo mismo a las mujeres. Cuando un tipo sale con un montón de minas y ponele el nombre que vos quieras, después también tiene celos, ah, porque este anduvo con este, anduvo con este, anduvo con esta y le jode. Bueno, pero es el hombre que elegiste. Vos ya sabías que anduvo con todas esas cuando empezaste una relación con él. Cuando este chico empezó una relación con esta chica, ya sabía quién era. Y la eligió de todas maneras. Ahora, si la elegiste porque te gustaba físicamente. Y bueno, entonces disfruta lo que elegiste y báncate el resto. Sí, si te gusta el durazno, báncate la pelusa, vendría a ser otra frase, ¿no? ¿Cómo, perdón? Yo conocí a mi marido en un bar. Siempre tuvo fama de ser un desastre con las mujeres, tenía una por día. Tomá, tomá para vos el marido. Bueno, hasta que yo dejé de ser una de esas. Ahora siempre tengo esa intriga de qué puede pasar si un día retoma eso. Si no lo retomó ya, preguntaría yo. Pero bueno, no importa, déjalo de lado. ¿Debería aceptar o soltar? Porque yo estaba, yo aceptaba eso al principio, pero ahora me molesta un poco. Bueno, pero, a ver, hay algo que es clave. El tipo sigue haciendo lo mismo. Eso no se sabe nunca. Ella tiene todo el derecho de decir, esto que hace no me gusta. Entonces vos decís, bueno, pero lo hice siempre, vos me elegiste así. Sí, está bien. Pero yo pensé que me iba a poder bancar esto que vos haces o que ibas a cambiar, pero eso no sucedió. Entonces la persona tiene todo el derecho del mundo de decir, hasta acá llegó la relación. No, ahora el problema es si le molesta algo que el tipo hacía en un momento y que ya dejó de hacer. Sí. Porque entonces en ese caso también el único remedio que tiene es terminar la relación, lamentablemente. ¿Por qué? Porque eso es inmodificable. Claro. Si vos no te bancás algo que la persona hacía antes, tenés que terminar la relación. Lo cual en muchos casos sería una tontería, porque a lo mejor eso que pasaba antes ya no pasa. A ver, yo, por ejemplo, tenía un consultante que la exnovia había participado, digamos, en un grupo sexual, digamos, ¿no? ¿Un trío? En un fiestamiento, digamos. Una vez, lo había hecho una vez. Ajá. Estaba loco con eso. Estaba loco. Porque me lo imagino y no puede ser. Y que dice, bueno, déjala. No sigas con ella. Listo. Y también, hay que ser inteligente también, y esto va para la señorita de esa historia, callate un poquito la boca. O sea, no es necesario empezar una relación. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te llamás? Marcela y me enfiesté. Callate. Digamos, no contarlo. No, y para los hombres lo mismo. Sí, porque yo estoy, sí, el otro. Lo que pasa es que el hombre, el hombre me parece que muere por la boca, digamos, como el pez. Es bocón. El hombre es bocón. Innecesario. ¿Para qué boqueas tanto? Porque, ¿sabés qué pasa? El hombre, como vos lo dijiste hace un rato, la mujer es atorrenta y el hombre es banana, entonces el tipo, vamos a quedar bien si yo salí con esta, con esta y con esta. Y después, cuando se enganchó con una mujer que tiene ese tipo de celos, es un problemón. Y para las mujeres va lo mismo. O sea, yo soy partidario de, en las parejas, no estar hablando del pasado. Bueno, pero, a ver, llega un momento. Uno siempre quiere saber también. Sí, claro. Saber que tiene que ser títulos. Sí, yo tuve una relación de tres años que terminó hace ocho meses. Ah, qué bien. Bueno, listo. Punto. Basta. No me venga con los detalles de que fui a tal lugar, hicimos tal cosa, me regaló tal otra cosa. Porque eso la gente muchas veces, es como que traspasa el presente, empieza a sentir celos de eso, y es ridículo. Absolutamente. Entonces, de las dos partes tiene que haber un esfuerzo. Para que esas cosas no pasen, no cuenten tanto, no es necesario. Te entiendo. Te entiendo. No, no, está bien. Está bien, me parece bien. Igual, de todas maneras, viste, cada caso también es particular, por eso está bueno que manden preguntas. Esto no lo entendí. Mario nos manda, dice, Fabio, ¿qué opinás de las novias que suben historias a mejores amigos en Instagram? La verdad, insisto, no lo entendí. Yo tampoco. Fabio, se te está cortando. Ah, no, repétimelo, porque yo tampoco lo entendí. No, a ver, me parece que habla del Instagram, por un lado, es subir una historia, y en segundo lugar, de que las historias vayan a mejores amigos solamente. Viste, tenés una opción para poner mis mejores amigos de Fusaro, Colmeiro, y bla, 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 por ejemplo, y que solamente la vean esas tres personas. Igual no entendí muy bien a qué se debe la pregunta. A lo mejor se amplía un poquito. No, lo que pasa es que con el tema es que las historias del Instagram... Fabio, se te está cortando todo. Hola, hola, hola. Ahí sí, ahí ahora, perfecto. Ahora estamos bien. Bueno, digo que habría que hacer algún estudio sociológico con las historias del Instagram, porque se les da una relevancia impresionante. Cualquier pavada, o sea, la mina publica una comida, y a mí me consultan y me dicen, no, porque subió una historia de algo que una vez comió conmigo. Y por eso una hamburguesa. Le digo, mirá, debe haber comido 100 millones de hamburguesas. No sé si... Claro, no sé si lo está poniendo para vos. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo que una de las preguntas es ¿alguna vez comió eso conmigo? Sí, ha pasado. No, 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 no. No, escucha. Subió una foto que le saqué yo. Y sí, siempre alguien le saca la foto. Le buscó la foto y la subió. No es que te está queriendo decir que se acuerda de vos. O su foto es que yo me contó a mí. Bueno, como salió y le buscó que no te está queriendo decir nada. Bien, vamos... Y a ver, cuando dice, ella mira mis historias. Mira mis historias. Sí, todo el mundo si tenés alguien vos le pegás una miradilla de historias y rápida. Tampoco quiere decir... Vídense las historias. Llegan a esa pasada que ya no forma parte de su vida. Ok. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a llamar a Fabio de nuevo que se está cortando. No sé si será celular o qué será. Una lástima, la verdad. Vamos a volver a llamarlo. Tienen preguntas ustedes. Hola, Eri. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Víctor. Hola, Vanessa. Buenos días también. Esto de que se corten las llamadas como en el siglo pasado más o menos me da una bronca. Bueno, quiero historias para Fusaro. Hoy estamos hablando de... Bueno, en realidad terminamos hablando del pasado de mi pareja medio de casualidad. Fusaro, ¿estás ahí? Sí, ¿te escucha bien ahora? Ahora te escucho un poco mejor. Un poco mejor. Un poco mejor. Yo tengo un teléfono de línea. Mucho más no puedo hacer. Mirá qué raro. Mirá qué raro. Bueno, no importa. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a más preguntas, ¿te parece? ¿O querés que vayamos por otro lado? Porque todo es redundante, digamos, claro. Hablamos de uno y aparecieron un montón. A ver, vamos a escuchar algunos audios. ¿Tenés ganas? Hola, ¿cómo están? ¿Error del hombre? No, error de todos. Porque todos miramos, y me incluyo, lo lindo. Casi siempre miramos, lo llama la atención la primera vez que vemos a una persona por lo lindo, porque te gusta algo que tiene y obviamente que por dentro no lo podés conocer. Y en un feo, 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 es muy raro que uno se fije. Fusaro. No estoy del todo de acuerdo. Ajá. Puesto que, a ver, no es exactamente igual el hombre o mujer. No digo que tengan condenadores, que las mujeres también se fijan en la parte física. Pero, te das cuenta, viendo muchas parejas de mujeres hermosísimas, famosas, inclusive, modelos, que vos podés mirar a ese marido y decir, pero no está mi... No, la verdad que no dice nada de este tipo. Quizás a ese tipo a lo mejor físicamente, pero posiblemente es un tipo muy inteligente, con un sentido del humor espectacular, exitoso, porque las mujeres se fijan más en el combo del hombre. Por supuesto que si el tipo es el jorobado de Notre Dame, muy difícilmente... Va a estar complicado, claro. Claro, nos llegamos hasta tanto. ¿Sí? Pero el hombre es mucho más físico. O sea, el hombre se fija en lo físico y no importa. Es una estúpida y no importa. Le interesa igual. Un tipo es un estúpido, muy difícilmente la trae a una mujer. No, mira, igual no sé... O sea, ¿cuántas veces...? Voy a hablar de mi caso personal. ¿Cuántas veces las mujeres te dicen perdón? No, no, me parece que eso de que el hombre se fija mucho en lo físico mucho más, me parece que, por lo menos en mi caso, yo no puedo durar ni tres horas, digamos. Si es como la canción de Pescado Rabioso Invisible y no me acuerdo Nena Boba, no hay posibilidad alguna, digamos. Perfecto. Es su voz. ¿Sí? Sí. Aseguro que en las consultas que tengo hay infinidades de casos que me cuentan cosas espantosas de las mujeres, pero me dicen pero no sabés qué buena que está. Qué boludo. Bueno, perdón, 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 ¿qué opinas? Actualmente... No, sí, te deja de cama, a lo mejor es divino. ¿Quién no quiere una mujer que te deje de cama, que te vayas a dormir? Ay, qué cosa linda lo que pasó hace un rato, pero digo, después tenés que convivir y cuando convivís ahí... No, no, es que... Mirá, estamos total, completos y absolutamente de acuerdo en lo que me decís. Lo que pasa es que yo lo que te estoy diciendo es fáctico. O sea, ¿qué es lo que pasa en la gran mayoría de los casos? A mí me cuentan atrocidades de algunas personas y cómo puede ser con una persona así que necesitaba cambiar dólares y los cambió en el banco a lo oficial. O sea, no puede ser. Bueno, te confirmaron, Fabio. Fabio, acá hay un oyente que dice, yo porque la mina estaba buena aguanté mil cosas. No lo puedo creerlo. Vamos a otro audio, ¿te parece? Escuchá un oyente. Igual, aclaro algo, no me manden un audio de tres minutos, es imposible, chicos, sinceramente. Mándenme un audio de 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, tres minutos Juan, perdón, me tuve que retirar un momento porque, bueno, estuve atendiendo y acá estoy escuchando algo, me gustaría aportar, pero primero pedir disculpas porque es desde el desconocimiento, no sé cuál es el caso puntual, pero escucho que están hablando de una cuestión de celos, desconfianza, de que la pareja no era la más santa del barrio. A ver, si sirve, no sé si voy bien enfocada, después me lo dirás. Para mí, lo que es fundamental y valioso en tu pareja es centrarse en la interioridad, en el hoy. Fíjate hoy cómo se llevan, cómo te recibe, cómo te trata, cómo están, si es un encuentro armonioso cada vez que se juntan o si viven juntos, si es armonioso compartir el día, si está bueno, si lo disfrutás, cómo se desenvuelven como pareja. Y si vos tenés estas expectativas, no tenés estos recuerdos de tu pareja, de que no fue la más santa del barrio, dejalos a un costado, porque a lo mejor eso lo fue ella, lo fue, andás a ver por qué, qué le habrá pasado, ya está, es parte del pasado. A ver, Fabio Fusano, te lo pausé ahí para que sea unida y vuelta de última. No, lo que pasa es que lo que dice esta chica está perfecto. O sea, ese es lo que debería pasar, pero lamentablemente en muchos casos, Pascal tiene toda la razón en lo que dice. ¿Cómo nos vamos a centrar en cosas del pasado si el presente es hermoso? Vos tenés que centrarte en el presente y si realmente el pasado es inaceptable, ni siquiera tendrías que haber arrancado esa relación. Y si hoy no lo podés aceptar, también tenés que terminar en esa relación. Lo que pasa es que sería una pena si te estás perdiendo esa cosa tan linda que tienen en el día de hoy. Lo que dice esta chica es perfecto. Es toda la razón. Agregamos más de esta chica que se llama Clarisa. Y si vos estabas con ella en ese momento, bueno, no importa, ya está, ya fue, pero a lo mejor hoy las cosas cambiaron. Entonces, en vez de focalizarte en lo que fue, eso es un exceso de pasado que va a tender a la depresión, te va a angustiar, el exceso de pasado te bajonea, el exceso de futuro es la ansiedad. Entonces, no pienses ni en lo que fue ni en lo que podría ser. Mirá hoy, mirá hoy cómo se llevan, qué tal el vínculo, qué tenés, está bueno juntarse, se tratan bien, es armoniosa la convivencia, está bueno, qué cosas buenas tenés hoy con tu pareja. Focalizar en eso y darle valor a eso, darle valor a lo bueno que hoy tenés con tu pareja si es que lo tenés. Porque si vos me decís, no, que no fue la más santa del barrio y hoy lo sigues siendo, bueno, entonces ahí ya tenés un problema vos que tenés que pensar vos por qué seguís eligiendo esto. Pero si vos notás algún cambio, listo, dejate de joder y focalizá en el hoy, ¿ok? En cómo se llevan, cómo se tratan y vos cómo la tratás a tu pareja, no sólo cómo está ella con vos, cómo es la comunión, la unión, la convivencia, el compartir. ¿Qué cosas buenas tienen hoy? Listo, quedate con eso, qué es lo que sirve y es lo que vale. Qué groso que son los oyentes de Uno entre Mil, Fusaro, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Realmente sí, todo lo que dice es absolutamente correcto, es una forma absolutamente sana, sin ninguna cosa, ninguna patología, nada raro, esa es la forma correcta de pensar. Ahora bien, la gente que le tiene miedo a la cucaracha, por ejemplo, no pica, no te muerde, no te hace nada, te tiene más miedo a la cucaracha, vos miren cómo yo la agarro y no pasa nada. Ahora, eso hace que la gente deje de tener miedo a la cucaracha o asco, no. Yo tengo razón en lo que les explico, sí, pero la sensación la siguen teniendo y esto que le pasa a esta gente es una sensación que si bien todo eso que dice esta chica es correcto, es muy difícil hacer que cambien esos sentimientos, ¿no? A lo mejor con la repetición o con una terapia o encontrando a lo mejor a la persona que sería ideal para ellos. Muy bien, perfecto. O sea, y bueno, yo no entiendo a la persona que no haya tenido una pareja antes, bueno, está bien, lo que pasa es que el día que encuentran a una persona que no haya una pareja antes empiezan a pensar y seguro va a querer probar otra cosa. Bueno, mirá cómo te cierro esto, Estamos hablando de personalidades temerosas. Claro, mirá cómo te cierro esto, viste que te conté del caso de una persona que conozco y demás, una mujer que tuvo problemas con una pareja porque la pareja no entendía que ella había tenido hace 18 años atrás un hijo. ¿Estamos? Te lo conté. Bueno, una de las cosas que le planteó en algún momento fue, yo reniego de tu pasado y tu pasado ¿cuál es? Nada. ¿Cuál es mi pasado? Preguntó ella. Tener un hijo con otra persona. No lo podía creer. Claro. 45 años, tipo grande, amplio. Bueno, más o menos con esto redondeamos todo lo que venían diciendo más allá de que lo que debería ser no es, como decía Clarisa nuestro oyente y como aclarabas vos recién, hay mucha gente que reniega de cosas que no tienen solución claramente. Claro, exactamente, pero acá también tenemos un error de la mujer. Acá tenemos un error también de la mujer en el falca. Porque ante esa declaración del hombre la gente tiene que decir mira, a mí no voy a poner las cosas adentro porque yo tengo un hijo y eso no se cambie. Tal cual. Entonces si vos renegás de esto y no sos la pareja que sos para mí, anda yendo nomás, vení que te acompaño hasta la puerta. Muy bien, hasta ahí lo dejamos Fabio, querido, te dejo un abrazo grande, nos reencontramos el próximo miércoles. chau. 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 Gracias por ver el video.